Un 0,8% es lo que ha caído el precio de la vivienda de segunda mano en Aragón, situándose en 2.092 euros por metro cuadrado. Esta cifra es tres décimas inferior a la media española, que en enero se situó en 2.098 euros por metro cuadrado. Según un informe de un portal inmobiliario, la provincia de Zaragoza es la única que registra descensos mensuales. Los precios suben un 1% en Cuarte de Huerva, mientras en localidades como Teboca hay un 2,6%. Teruel y Huesca también han experimentado un crecimiento en los precios. Mientras Huesca sigue siendo la ciudad más barata para comprar una vivienda, Jacca es la localidad más cara para adquirir una.